saludos a todos antes que nada pedir perdón por estos días de ausencia que ha sido por motivos familiares que nos han afectado a los dos que estamos en este canal pero en principio el ritmo de vídeos habitual del canal volverá desde hoy con vídeos de 2 y 5 días según la situación normalmente cada cuadro así que pasemos al vídeo de versus de hoy como muchos saben el rey polémico pidió docenas y docenas de versus y ha estado ocupando una buena parte de la lista de versus no puedo quejarme o sea no puedo echarle la culpa a él ya que realmente fue culpa mía porque yo mismo no puse un limitador en las normas simplemente lo dejé abierto y venga que pidiera versus quien quisiera la cantidad que quisiera realmente no me esperaba que la serie de versus tuviera tantísimos versus creciera tanto así que ahora toca hacerlo lo mejor posible sin embargo en efecto fueron demasiados así que es hora de quitarse de encima todos los que quedan que son más de 30 todavía en el anterior vídeo de versus dije que el siguiente vídeo que sería este serviría para quitarse de encima todos los versos restantes del rey polémico pasa que son muchos y algunos son bastante exigentes así que para no saturarme y no saturar al personal lo mejor será partirlo en dos partes este tramo final del rey polémico la segunda parte será dentro de sólo dos días para que quede lo más cerca posible en esta primera parte hay más cantidad de versus que en la segunda sólo que muchos de estos son más sencillos o más descompensados o requieren una respuesta mucho más rápido no todos hay algunos que son bastante potentes para que los dos vídeos tengan su interés en la segunda parte ya sí que habrá menos cantidad pero ninguno será de respuestas demasiado cortas dicho esto comenzamos lo que es súper saiyajin de namek versus android 19 o android 20 creo que nunca hemos pensado que esos dos androides alcancen el nivel máximo de freezer incluso piccolo por mucho de mejorarse pudo fácil contra el doctor pero y también se dijo que goku estaba haciéndolo bastante mal respecto a cómo lo dicen nada tanto gohan como piccolo estaban sorprendidos pero para mal así que el de namek gana goku super saiyajin gohan versus cel super perfecto la duda por menciones y comparativas con goku era ese gohan super saiyajin contra cel perfecto y si te refieres a la de la saga de majin buu pues también la duda sería contra cel perfecto si pones a cel super perfecto entonces ganará cel tanto si te refieres al joven como si te refieres al de la saga de majin buu el android 17 de dragon ball z contra kit gohan super saiyajin no entiendo muy bien este versus gohan y goku en este punto ya podían darle pelea a cel perfecto el cual era muy superior a cel semi perfecto el cual era muy superior a cel 17 no sé si te refieres a un hipotético gohan niño tipo el de namek transformándose en super saiyajin pero si los androides ya ganaban al bellita super saiyajin entonces también ese hipotético entonces sí que ganaría 17 pero si te refieres a cualquier gohan super saiyajin del principio de todo que viésemos entonces gana gohan super saiyajin goku de la batalla de los dioses versus bellito de la saga de majin buu si goku pensó que ni fusionados podrían contra builds pero vio una oportunidad con algo podemos no hacer caso a esas frases pero es un medidor que más o menos hemos utilizado todos para medir algo y que incluso siendo tan abstracto y tan no demasiado fiable ha conseguido que la mayoría de la comunidad esté de acuerdo con eso así que no hay motivo para pensar lo contrario ganaría goku go. Trunks del futuro del manga de dragon ball super versus super 17 super 17 tiene un nivel comparable a un super saiyajin 4 de gt el cual ya debería ser comparable a los niveles divinos de super en cierto modo al margen de debates de dónde situarlo exactamente y demás Trunks no tiene ese nivel así que gana 17. Paikuhan versus Broly de la segunda película Bojack, Dabura, Supercell perfecto y Hachayak todos a la vez. No sé no sé qué nivel crees que tiene Paikuhan basado en la escena en que gana Cell, Freezer y compañía supongo pero en esa escena para empezar no sabemos qué nivel tiene Cell pero sí que sabemos que Paikuhan empata con Goku pre-saga buu por lo tanto dudo que Paikuhan como mucho podría ganar a uno o dos de los más flojos de ese grupo Super Saiyajin 4 Goku versus Janemba. Imagino que el versus viene de que Goku Super Saiyajin 3 no pudo pero sí que dio algo de pelea pues si vemos una transformación siguiente qué tal le iría pero es que el Goku de GT era en base muchísimo más fuerte que el Goku de Z así que la diferencia entre el 3 de Z y el 4 de GT no es simplemente la siguiente transformación es muchísimo más abismal así que creo que en este punto Janemba sería hondo a nadie. Gana Goku. Yancha de la saga de la Red Ribbon versus General Blue. Creo que el combate entre Krilin y General Blue es una buena referencia para imaginar qué podría pasarle al pobre Yancha que ronda un nivel similar o es un poco peor y creo que se confiaría similar a cómo se confió Krilin. Además las técnicas psíquicas de Blue no son tan fáciles si no es que lo superas claramente el nivel. Yo creo que gana el General Blue. Super 13 versus Cell Imperfecto. Ya hubo un versus similar que era Super 13 versus C16. Di algunas vueltas pero le di la victoria al Super 13 y creo que aquí estaríamos en unas circunstancias similares. Además Cell no puede absorber, que yo sepa, al 13 ni robarle energía. Si hablamos de un Cell que sigue absorbiendo humanos y mejorando tal vez gane pero de lo que vimos se supone que Piccolo en la película del André de 13 ya se había fusionado porque en el anime ya lo había hecho dos meses atrás. Sabemos del paralelismo que hay entre las películas y el anime aunque sea un problema de continuidad y además cuando tuvo ese mini enfrentamiento con el André de 13 normal quedó mejor que Goku aunque solamente fuese un ataque y sin embargo contra el Super 13 no pudo. Por eso me mantengo en que el Super 13 podría rondar un nivel intermedio entre Cell Imperfecto y Cell Semiperfecto. Así que gana Super 13. Goten o Trunks versus Piccolo de la saga de Cell. La principal referencia es que estos dos dijeron de aminorar un poco el poder de uno de sus ataques para no matar a 18 y pensaron que seguramente los resistiría sin morir y 18 lo confirmó al ver cómo esquivó desesperadamente el golpe. Que Goten y Trunks deberían tener más Ki que sus padres en la pelea contra los primeros androides es más o menos el mensaje que nos querían dar con eso. Estamos hablando de Ki, a lo mejor luego luchando pues luchan peor y por ahí se compensa y por ahí el nivel no es tan alto. Lo que pasa es que esa referencia como digo solamente afecta al Ki pero situaría a los niños como mucho a un nivel ligeramente superior al de los androides. Por lo tanto Piccolo de la saga de Cell rondaría ese nivel. No habría motivo para pensar que está muy por encima, muy por debajo del nivel de Ki de los niños. Sin embargo Piccolo está plagado de recursos y es más listo. Así que ya que no hay pruebas de una gran superioridad de Ki creo que tal vez lo pondría en difícil pero gana Piccolo y más si estamos hablando desde los Cell Games que entrenó más después de los eventos contra los androides y creo que ya se debería haber desbarcado bastante. Goku de la saga Saiyajin versus Zarbon o Dodoria. De entrada Goku debería perder el nivel normal pero si estamos hablando de Kaioken y demás creo que tendría nivel suficiente para darles golpes letales especialmente a Dodoria que está muy por debajo del nivel del Kaioken x4. Zarbon sería más complicado especialmente si se transforma pero incluso la transformación está un poco por debajo de ese nivel así que creo que a Dodoria lo ganaría fácil y que a Zarbon lo gana quedando en las últimas siempre y cuando sobresplote el Kaioken como mejor sepa en ese momento. Super Saiyajin 3 Goku versus Evil Buu. Kid Buu era superior a Evil Buu. No sé si en Ki pero sí que se supone que de alguna forma era mucho más peligroso tal y como se dijo en las menciones. Así que si Goku pudo encararse a Kid Buu con soltura, quitando los momentos en los que le costaba lidiar con el desgaste, contra Evil Buu tiene más posibilidades. Lo malo es que para rematar a Evil Buu se necesita bastante más y eso daría muchas variables en el combate. Pero bueno, en términos generales veo superior a Goku aunque como digo es imprescindible que sepa cómo rematarlo apropiadamente. Goku Black versus Tamasu. Tanto en manga como en anime, Goku Black base ya demostró estar por encima de los niveles de un Super Saiyan 2 de Trunks o por lo menos no muy lejos de esa zona. Tamasu tampoco debería rondar tan lejos del nivel de un Super Saiyan 2, por lo menos tal y como se nos presentó en el anime. En el manga está algo menos claro, ya que se basó muchísimo más en el mira soy inmortal y da igual mi poder. Por lo tanto creo que si Black lucha en base, aunque tal vez sea superior, no lo sería por suficiente diferencia y al final la victoria sería para Tamasu ya que es inmortal. Si Black en cambio va acumulando Zenkais, al final Tamasu no tendría como ganar a Black tampoco y sería un combate infinito, aunque supongo que hasta que Black se canse. Si Black se transforma podría ganar fácil a Tamasu una y otra vez y creo que al final Tamasu tendría desgaste mental, ni que sea, porque no tendría forma ni de tocar a Black. Encima Black siendo realmente Tamasu lo entendería bien, sabría como luchar contra él. Pero bueno, si el versus es contra Black base, entonces por el tema de la inmortalidad y porque no hay tantísima diferencia, ganaría Tamasu. Bardock original versus el rey Vegeta. Aunque tal vez no está muy lejos, se supone que el rey tiene que ser lo más de lo más y que como mucho sería más flojo que Vegeta y poco más que eso, dentro de los niveles que conocemos. Por lo que el rey debería tener un número más cercano a los 18.000 de Vegeta que a los 10.000 de Bardock. Así que siguiendo la lógica de los Saiyajin y por mucho que Bardock sea ese antihéroe que tanto nos gusta y demás, en principio debería ganar el rey. Tarles o el Dr. Willow versus Vegeta de la saga Saiyajin. Ambos están pensados para después de la saga de los Saiyajin, pues en el caso del Dr. Willow, en la canción de Gohan vemos cómo está el flashback de cuando Piccolo se sacrifica por él. Por lo tanto, la de Tarles estaría incluso más avanzada dentro de la inconsistente relación entre películas y canon. En el caso del Dr. Willow, parece que su límite se encuentra entre el Kaioken x3 y el Kaioken x4, así que imagino que Vegeta solo ganaría si se transforma en Ozarro, ya que Willow, así haciendo un cálculo aproximado, debería rondar las 30.000 unidades en poder bruto. En el caso de Tarles, la película estaba incluso más avanzada y además nos dieron un nivel específico para Piccolo en dicha película, que fue ni más ni menos que 18.000 unidades. He visto en algunos sitios que dice 18.000 y en otros que dice más allá de las 18.000. Por lo tanto, ese Piccolo está al nivel de Vegeta y ya vimos que Tarles lo humilló. Así que creo que el nivel de Tarles está bastante por encima de todo eso, por lo tanto, en ambos versus Vegeta pierde. Supercell perfecto versus Dabura. Supercell perfecto se puede regenerar y además podría rivalizar con Gohan Super Saiyajin 2 en su mejor forma. Hay mucho debate sobre si Gohan usó el Super Saiyajin 1 o el 2 contra Dabura. De hecho, el que lo tenga claro, seguro que vendrá a los comentarios muy enfadado a decir que cómo puede ser que haya debate o cómo puede ser que lo ponga en duda, pero hay debate. Pero incluso con el 2 es inferior a su yo joven y el combate más o menos parecía igualado. Además, si Dabura intenta convertir en piedra a Cell, este solo tiene que arrancarse la parte del cuerpo infectada y regenerarla, así que gana Cell. Vegeta del final de Namek versus la tercera forma de Freezer. La dificultad de este versus recae en que al pobre Vegeta no hubo mucha opción de evaluarlo tras su último Zenkai, porque le tocó contra un Freezer que lo humillaba sin problemas. Lo que pasa es que Vegeta sí había visto las formas 2 y 3 de Freezer y con su nuevo aumento se pensaba que podría hacer algo contra el Freezer en forma final. También debía ser superior a Piccolo, por lo que tendría más de 1 millón, pero menos de 3 millones probablemente, para justificar que un Freezer de unos 4 millones y algo lo ganase fácil, pero que aún así se considerase preparado en comparación a todas las demás referencias que había. Aunque Vegeta no es que tenga mucho criterio en eso de saber cuándo va a ganar o cuándo va a perder por temas más de orgullo, aunque bueno tal y como estaban los Zenkais en ese momento tampoco es raro que pensase eso. Entonces Vegeta y Freezer tercera forma en efecto deben rondar niveles cercanos y podrían haber tenido un combate realmente igualado. Creo que sería ese tipo de combate que terminaría con Freezer pasando a la siguiente forma sí o sí, pero si lo limitamos a esta forma es muy difícil dar un ganador. Me decantaré por Vegeta ya que ante la duda habrá que hacerle caso y creerse que con este nuevo Zenkai sí que era suficiente para ganar a las formas que él conocía de Freezer, toda cualquier forma anterior a la forma final. Y hasta aquí la primera parte de los Versus restantes del Rey Polemi. No he podido traer la lista de pedidores de Versus actualizada para este momento, pero intentaré que en el de dentro de dos días sí que esté visible. Por el momento deja en los comentarios qué te han parecido los Versus de hoy y deja un like si te ha gustado el vídeo. Y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Vegeta en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo el resto de vídeos de la serie de Versus y aquí un vídeo que según YouTube ves el que más te interesa ver. Sin más, ¡hasta la próxima!